Qué mala onda mucha Por ahí donde va el cross, el cross Si va el cross Puta, a la erga, hay muchas tus minas Están ahí los de La onda es que tengamos a dónde salir Si, si Puta, sumoza No, no lo sigas Ah, la me mató Qué suerte Ni sabías Se está relleno, se está relleno Se está relleno Si, buen trabajo No Si Es bien manco, es bien manco Es bien manco Matalo Matalo Uno, uno, solo es uno, solo es uno, solo es él Y él y vos Oh my God Es un manco, es un manco Es un manco, no es uno, solo es uno, solo es uno, solo es uno, solo es otra vez Es un manco Es un manco Por ahí Es un manco Como es un manco